Somos tan poderosos los seres humanos que podemos crear, manifestar nuestra salud, manifestar nuestra realidad, las cosas que deseamos, los objetivos que tenemos. Esto hoy lo pongo en interrogantes. Y está con nosotros este gran amigo, Sergio Villamizar. Bienvenido. Bien, Anita. Amo que estés con nosotros. Uy, yo te digo, los extrañaba muchísimo. Llevábamos ratos sin vernos, pero las ocupaciones de lado y lado nos han impedido. Y el tema de hoy me parece divino, porque yo te digo, todos los días en las redes sociales nos dicen, pero eso que usted dice sí es verdad, pero nosotros sí podemos transformar la vida. Y esa incógnita se siembra mucho en el inconsciente y las personas entonces ahora comenzaron a cambiar su modelo de aprendizaje. Si tú recuerdas tú y yo, bueno, me voy a poner yo más que ella, cuando nosotros aprendimos leíamos un libro y durábamos siete meses leyendo un libro. Después aparecieron los videos y YouTube y entonces uno veía un video de una hora, una hora y media y en una hora y media a ti te cambiaba la capacidad de aprender. ¿Cierto? Antes te demoraba seis meses, luego en una hora y media aprendías. Llegaron las redes sociales y después en 40 minutos, 20 minutos te cambiaban el concepto. Hoy día cuando tú abres las redes sociales, en 25 segundos te cambian el modelo de pensamiento. Entonces ha surgido una cantidad de cosas que me parecen muy importantes hablar porque empiezan los pseudo profetas a decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto sin verificación, sin unos antecedentes claros, sin poder poner en práctica lo que se está haciendo. Entonces hoy es un tema apasionante porque lo más importante de entender es que el potencial que tenemos es ilimitado. Y cuando hablo de un potencial ilimitado no estoy siendo metafórico, estoy diciendo que tú eres el único ser sobre la tierra capaz de transformar tu ADN. Eres el único ser sobre la tierra capaz de elevar tu vibración para atraer dinero a tu vida. Eres el único ser sobre la tierra capaz de deprimirte o angustiarte que puedes generar enfermedades en tu cuerpo. Entonces va a sonar un poco raro esto que vamos a conversar hoy, pero creo que el punto más importante es entender quiénes somos en realidad para poder darnos cuenta hasta dónde podemos ir. Es comprender quiénes somos y realmente darnos cuenta del poder ilimitado que tenemos. Lo que pasa es que sabes lo que está pasando, estamos como acostumbrados a repetir lo que otros han repetido. Entonces la gente se aprende una cantidad de textos, se aprende una cantidad de información y llega a una conferencia por medio de redes sociales. Todo el mundo se convirtió ahorita en casi mago de la vida de los otros y eso no es así. Y me he dado cuenta que hay muchos mentores con una información brillante, hermosa y que ellos nos dan la ayuda, la mano, pero realmente la sanación la hacemos nosotros mismos. Realmente el maestro está en uno mismo y las respuestas están adentro. Pero como queremos que nos solucionen la vida a los de afuera y queremos que todo sea tan fácil, le dice, Sergio, regálame el truco para vivir feliz. Total, total. Nosotros tenemos algo a nivel inconsciente desde que nacemos y es lo que se denomina recompensa inmediata. El cerebro está acostumbrado a eso. Tú metes una moneda, sacas algo de la caja, ¿cierto? Tú das clic y automáticamente te aparece algo que estás buscando. Tú a modo de desarrollo personal ya no eres consciente de que es un proceso evolutivo, sino queremos todo inmediatamente. Entonces, aquí es donde parte el proceso. Si yo tengo que entender quién soy yo, lo primero que tenemos es que viajar en el tiempo y darnos cuenta en realidad que somos los seres humanos. ¿Qué pasaría si yo te digo que nosotros en realidad no somos esto que vemos, sino que nosotros simplemente somos una energía que está siendo manipulada con un propósito final? ¿Manipulada por quién? Esa es la buena pregunta. Si te has dado cuenta, nos enseñaron karmáticamente a creer en que todo lo bueno sucede afuera. Te enseñaron a hacer una oración, te enseñaron a repetir un mantra, te enseñaron a hacer un ritual, porque si yo hago eso, alguien que está afuera, algo que está afuera, ni siquiera le ponemos nombre, ahora ya por lo menos somos conscientes de que es un todo, pero ese todo, esa energía va a confabularse para que las cosas pasen. Y nos enseñaron, desde un plano inconsciente, a creer siempre en que la salvación y el bienestar depende de que otros nos evalúen y nos digan qué hacer. Cuando tú eras niña, la mayoría de personas fuimos a un colegio católico, cristiano, y si te diste cuenta, nos dijeron qué idioma teníamos que hablar, qué religión teníamos que profesar, de qué manera nos teníamos que vestir, si te ponías la falda muy larga te la bajaban, si te dejabas el pelo de tal manera te lo cortaban. O sea, lo que hicieron fue que te cogieron y castraron todas tus capacidades. Yo voy a hablar de algo todavía más profundo y es, cuando a ti te bautizan bajo el ritual católico, están sellando tu capacidad de conectarte con tu propia sabiduría a través de un bloqueo a la glándula pineal. Y esto es algo que la iglesia lo sabe. Y esto es algo de lo que hemos hablado muchas veces, pero es algo en lo cual seguimos incurriendo y nosotros mismos llevamos a nuestros hijos a que suceda ese ritual. Si tú te pones a mirar los miércoles, 40 días antes de la Pascua, vamos y nos colocamos una cruz donde sellamos el chakra del tercer ojo. Voluntariamente, vamos a que nos pongan una cruz y nos sellen el proceso. O sea que literalmente, cuando nos ponemos a mirar lo que nosotros conocemos como dogmas o maneras de vivir o normas en este planeta, es lo que se conoce como religiones. Y esas religiones lo que han hecho es enajenarnos de alguna manera hacia el conocimiento y la sabiduría espiritual con la que venimos. Todos somos sabios porque lo podemos leer en un libro, lo podemos aprender en una película, lo podemos ver en un programa, podemos sintonizar el diario de Diana y decir, uy, qué linda esta información. Pero todos somos sabios de manera natural porque nuestra energía sabe y eligió antes de nacer el proceso que estamos experimentando en este plano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te enfermas, cuando no llega dinero, cuando no pasan las cosas, es porque el plan que tú generaste desde un concepto espiritual antes de encarnar en un cuerpo no se está cumpliendo. Entonces, es la manera en la que a nivel energético nos empiezan a corregir. Algo no estás haciendo bien que necesitas volver a regresar a ese proceso. Sergio, ¿y de dónde parto de que está bien o está mal? ¿Quién me impone? Usted no está haciendo bien las cosas y por eso tiene esos resultados. Cuando nosotros viajamos y vamos a la primera civilización que existió en este planeta, que fueron los Atlantes, de los cuales tenemos concepto y posteriormente las Uninaquis, lo que tenemos que entender es que el planeta Tierra es una escuela. Una escuela donde la congregación galáctica tomó la determinación de que ciertas especies habitaran aquí. El tema es que la mente consciente solamente se puede enfocar en lo que conoce. Tú compras un carro de X marca y te has dado cuenta que apenas compras ese carro te das cuenta que hay millones. Quedas embarazada y todas las mujeres del mundo están embarazadas. Compraste un pantalón rojo y todo el mundo tiene un pantalón rojo. Ese efecto reticular que tiene la mente hace que yo pueda ver ciertas cosas y otras no. Entonces, si yo no creo en los ovnis, nunca voy a tener la experiencia de poder ver un objeto volador, porque es que eso no es mi foco. Pero si yo soy Sixto Paz y todos los días estoy buscando ovnis, en todos los lugares del mundo los encuentro. El que busca y encuentra. Exactamente. Entonces, mira que el cerebro tiene la capacidad de bloquear lo que no hace parte de su modelo de creencias. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si yo vengo desde una capacidad espiritual muy alta a internar en un cuerpo físico, y ese cuerpo físico tiene que pasar por una interpretación de la mente, el filtro que realmente termina tomando decisiones es la mente. Por eso, el 90% de las personas que queremos ayudar a otros a generar transformación, empezamos hablando de la mente porque es lo que más fácil entendemos. La mente la entendemos todos. Está a nuestra disposición para estudiarla. Total, y tú te concentras y logras algo, y tú te enfocas y puedes lograr algo. Pero si hablamos a un nivel espiritual, tenemos que hablar a niveles energéticos. Entonces, a niveles energéticos, Nikola Tesla lo describió de una manera súper linda, y él decía, si tú quieres entender el mundo, y en realidad qué somos, debes saber en términos de energía, vibración y frecuencia. Tres cosas que acabo de mencionar. Energía es todo lo que existe. Vibración y frecuencia son los dos variables que yo tengo que empezar a manejar. Tú vibras. ¿Cuándo vibro? En una frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La longitud de onda que existe en mi vibración. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial empezaron a estudiar todo el tema OVNI, yo no sé si sabías que eso fue parte del proceso, la campana, que era algo que Hitler tenía para poder comunicarse con OVNIs, ellos tuvieron la capacidad de poder bajar objetos voladores no identificados, pudieron tener información. Si una de ellas te cuenta un área 51 manejado por ellos, esa es la información nazi más profunda que tenía. Algún día hablaremos de todo eso. Había algo que era muy importante entender y era que existía la capacidad de viajar tiempo-espacio. Entonces, lo primero que vamos a poder definir nosotros es que este cuerpo que nosotros tenemos hoy nos limita a poder vivir esa experiencia. Pero cuando nosotros salimos del cuerpo, la capacidad de viajar en el tiempo es posible. Y aquí podemos deducir que el pensamiento nos lleva a cualquier parte. Yo cierro los ojos acá e imagino que estoy en la playa y siento, huelo, puedo percibir. Total. Como si estuviera en la playa. Pero tuviste que haberlo experimentado antes para poderlo recordar. A nivel espiritual, no. A nivel espiritual, tú te puedes proyectar a un lugar donde ves tres lunas, una parte verde y estás flotando sobre un lugar que no conoces. ¿Y cómo sé que no es imaginación? Lo más curioso es, por ejemplo, porque personas que son de estrato muy humilde, que nunca han salido del campo, que no han tenido contacto ni siquiera con la televisión, pueden describir lugares maravillosos como, por ejemplo, la Atlántida y definir que el ser humano podía hacer flotar piedras, que podía comunicarse a través de manera telepática y de dónde viene esa información si suplementamente no existe. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender que nosotros somos vehículos que viajamos a través del tiempo y del espacio. Ahora, la siguiente pregunta y la más compleja de entender es, entonces, cuando yo estoy aquí y ya no estoy en otro lado, ahora te voy a enredar todavía más. Lo más complejo de entender es que nosotros, en la línea del tiempo, dependiendo la decisión que tomemos, creamos variantes. Y esas variantes las describió maravillosamente Marvel en sus películas de ficción, que en realidad no son películas de ficción. El Doctor Strange es una película donde tú puedes ver claramente cómo se dobla tiempo-espacio en un tiempo real, y eso que pasa ahí es real, pero representado de una manera que la mente lo pueda interpretar. Entonces, vamos a suponer que yo hoy, a este momento, te voy a decir, Diana, ¿quieres almorzar pollo o quieres almorzar ensalada? Esa decisión, que aparentemente es una decisión tan simple, puede cambiar tu vida de manera radical. Porque una decisión que tú tomes, implica que creo una variante en la línea del tiempo, pero creo otra donde podría haber tomado la decisión contraria y las dos se desarrollan. Pero yo, ¿por qué tomo una decisión y no otra? A ver, y aquí te voy a dejar como varios interrogantes. Primero, ¿no supuestamente yo tengo un plan del alma donde yo ya elegí las experiencias que iba a vivir acá? ¿O no supuestamente yo tengo libre albedrío para elegir y escribir mi futuro? Me encanta como me enfrenté y luego usted no me va a enseñar. Es que a mí me cuestiona muchísimo. Y lo tercero, ¿por qué si podemos crear el futuro y tenemos libre albedrío, tomamos dos malas decisiones? Bueno, qué linda pregunta. Lo primero que hay que entender es que el libre albedrío no existe en la tercera dimensión. Nosotros el libre albedrío lo tenemos en dimensiones superiores, donde tenemos la capacidad de elegir qué rol vamos a desempeñar y cumplir. Lo segundo que tengo que entender es, el alma tiene un plan, pero si hay múltiples experiencias, quiere decir que el alma tiene la capacidad de dividirse. O sea, que ahí es donde viene el concepto que es alma y que es espíritu. Un espíritu es un conjunto de almas. Entonces, nosotros somos un espíritu que está experimentando, por lo tanto, somos miles de almas que estamos experimentando. Y lo tercero es, ¿el plan del alma es real? Es una historia bien contada, pero no es así. Lo que pasa es que necesitamos apegarnos a una creencia. O sea, esa es la naturaleza del ser humano. Si a ti te va bien, dime qué hiciste. Bueno, yo te sigo y eres mi gran alá. Pero si tú te pones a mirar lo que nosotros hemos adorado como dioses, en realidad son seres de otra dimensión, de otro planeta, que tienen unas constantes generales, y es que siempre descienden en carrajes de fuego, que tienen la capacidad de levitar, que tienen la capacidad de arrojar rayos por sus manos, que eso es lo que hoy día vemos como armas nucleares, armas atómicas. Y si miramos libros tan bonitos como los Upanishads, o miramos el Bhagavad Gita, nos damos cuenta que hace 5.000 años se hablan de descripciones de bolas de fuego descendiendo de carruajes. O sea, estamos hablando de que esto no es algo que estamos hablando hoy, sino esto tiene toda la existencia. Entonces, para no desviarnos del tema, porque si no esto se nos vuelve un zaperoco de información, lo primero que necesito recordar es que yo soy un ser multidimensional. O sea, yo estoy viviendo esta experiencia, pero simultáneamente estoy viviendo muchas otras. ¿Esto cómo se puede evidenciar? Cuando estamos en hipnosis, por ejemplo, he tenido casos de personas que un día se levantan y me dicen, Sergio, hoy tengo un día, estoy triste, no sé por qué, me encuentro deprimido, no sé por qué, tengo ganas de mandar a toda mi familia por la punta del cerro, no sé por qué. Y entramos en hipnosis y en alguna de esas otras experiencias esa persona está viviendo un duelo profundo, la pérdida de un hijo, está cometiendo un asesinato, está haciendo algo que está yendo en contra de toda la línea del tiempo. Entonces, ahí es donde Marvel toma fuerza con sus películas. Si uno mira esta película de Loki, Loki es de las películas más exactas que hay, es una serie de Marvel, y no le estoy haciendo publicidad, pero simplemente los invito a que miren, donde el mismo ser tiene la capacidad de experimentar en diferentes universos y dependiendo de la decisión que tome en cada universo, cambia su situación. Entonces, Avertica me hacía una pregunta muy curiosa. Ay, Sergio, es que yo estoy cansada y no sé por qué. ¿Qué estará pasando? No, a mí no me está pasando nada. ¿Qué te está pasando a ti? Porque en otro lugar puedes estar viviendo algo que está demandando tanta energía que absorbe todos los cuerpos sutiles que soy yo. Entonces, mira, y estoy segura que a ti también y te lo preguntan todo el tiempo. Y entonces, Diana, ¿cómo vibro alto? ¿Qué hacer como humanos, como muchos que nos ven que son tan escépticos y que no creen en estas cosas? ¿Cómo creer o cómo hacer mejor para cambiar la vida que se tiene en este momento si no se está contento con ello? Hay que hacer sin hacer. ¿Qué quiere decir eso? Como dicen por ahí, rascarse la barriga y mirar para el techo. Es dejarme fluir. Lo que pasa es que la naturaleza de nuestra mente es control. Si tú te das cuenta, todo el sufrimiento, la enfermedad y la escasez es por exceso de control. Vamos a volver a bajar otra vez a esta dimensión. Todo es control. Yo quiero que las cosas salgan, yo quiero que mi hija haga esto, yo quiero que mi marido no me engañe, yo quiero que esta grabación salga perfecta, yo quiero que la luz esté... Y si te das cuenta, lo único que no tenemos en la vida es control. O sea que el control es una connotación al ser humano y yo elijo vivir esta experiencia porque tengo que experimentar el control para poder saber que no es el control. ¿Me estoy haciendo entender? Que el control es lo que nos has metido en la cabeza que tenemos que ejercer para que se cumpla lo que queramos. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Yo qué tengo que hacer para ser mejor ser humano? ¿Yo qué tengo que hacer para ganar más dinero? Porque la gente, todo el fin, lo que quiere es tener más. Salud, dinero y amor. Ahí se resumen las... Entonces, yo vuelvo a la pregunta que le hago siempre a la gente. Si yo fuera el genio de la lámpara y yo te dijera que en esta mano te voy a entregar todo el poder, dinero, reconocimiento y fama que quieres, pero que en esta mano solo te entrego una cosa y es que nada en la vida te afecta y tú vivas plena, ¿cuál eliges? Ahí está. Pero el 99% del tiempo estamos buscando esto. O sea que mira el descontrol que nosotros mismos creamos. Claro, porque queremos tener y es una sociedad donde tengo, tengo, tengo y tengo soy. Mucha gente me va a decir, Sergio, pues que usted no sabe, yo no tengo con qué comer, yo no tengo cómo pagar el colegio, es que usted como vive tan bueno, pero es que yo vivo tan mal. Yo te voy a decir algo, los resultados que hoy tenemos no obedecen a esta experiencia, sino obedecen a experiencias kármicas anteriores. Algo hemos hecho que tenemos hoy los resultados que tenemos. Si a mí me duele el pie es porque seguramente he caminado mucho. El pie no duele solo por estar ahí. Si a mí me salen canas es porque ya llevo tantos años en este plano y necesito empezar a soltar el estuche. O sea, todo tiene un paraquí. Y si me salen canas a los 25 años, todo tiene un paraquí. Este libro está ligado directamente a dejar de pensar que los resultados están afuera y a empezar a entender que yo soy el creador de mis resultados, que fue por donde empezó tu pregunta. ¿Quién soy yo? Yo soy el arquitecto de mi destino y de mi vida. En esta experiencia, desde la conciencia que tengo, pero en otras estoy viviendo miles de experiencias. Ahora, lo más complejo de entender para entender por qué pasa esto. Hay un libro maravilloso que se llama El Ser Uno. No sé si alguna vez lo has leído. Es un libro que hasta prohibido está a su venta porque dicen que la gente que lo lee puede llegar a enloquecer por la información que hay. Y en El Ser Uno es información de pleyadianos entregada a terrícolas. Pero cuando tú empiezas a tener contacto con este tipo de información, lo primero que comienzas a entender es que el desbalance energético fue y se da en el momento en el que encarnamos en un cuerpo y creamos la ilusión de la separación. Creemos que Diana es uno, que Sergio es otro, que tú eres otro. Entonces ahí decimos tú eres otro. Entonces ahí decimos aquí hay tres personas diferentes. Pero en realidad tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. Tú y Diana somos uno. Por lo tanto los tres somos uno. Entonces en el momento en el que yo tengo en mi corazón emociones de rabia, tristeza, dolor, miedo hacia alguien porque me las genera, estoy dejando de amarme porque te estoy dejando de amar a ti que soy yo. Entonces indirectamente mi rabia hacia ti es rabia hacia mí. Entonces yo no puedo vibrar alto a si yo me quiero amar si no he entendido que necesito vibrar en amor con los otros que en realidad somos nosotros. Si te dicen algo que no te gusta, no reacciones impulsivamente. Respira. Detente. Así no vas a arrepentirte de palabras que lances o heridas que puedas causar. Y si llegarás a reaccionar tarde, no importa. Discúlpate mirando a los ojos sin avergonzarte, pero con humildad. Pues como tratas, serás tratado. Y el día de mañana seguro querrás también una disculpa sincera si alguien te ofende. Reflexiones de mi libro. Un duende en mi cabeza. Cuarta edición. Cómo empezar, cómo empezar a, cómo decimos, a arreglar, a encaminarnos, a limpiar, a sanar. Tener unas acciones, las que tú quieras, dos o tres, para empezar a afinar este cuerpo, la mente y nuestro espíritu, nuestra alma, para cambiar nuestra realidad, para empezar a vivir mejor. Primera, cuestionate todo lo que te han dicho. Muchas de las cosas que hoy damos por ciertas, no son ciertas. 400 años creímos que la tierra era plana y ahorcamos a personas porque dijeron que era redonda. Primera gran cosa, cuestionate todo. Lo segundo, regresa a tu centro. Regresar a tu centro es volver a reconectarte con tu sabiduría, no con tu conocimiento. El conocimiento lo adquieres en los libros, la sabiduría a través de la meditación y la reconexión. ¿Estamos claros? Y la tercera y la más importante. Siempre, siempre, siempre haz con el otro, pórtate con el otro y entregale al otro lo que tú quisieras recibir en tu vida. Ese principio eleva tu frecuencia y te conecta con todo lo que hay por descubrir. Sergio, gracias, tan bello, gracias, gracias siempre. Besos para ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Me imagino que se quedaron pensando como yo. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos. El diario de Diana.